¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Hoy les traigo un nuevo video, gente. Y en este videito les traigo la comparativa del sensor de ritmo cardíaco de esta Mi Band 5 con el sensor de este pulso-oxímetro, oxímetro de pulso, como ustedes quieran llamarlo. Es de una marca, digamos, de prestigio, gente. No es de esos oxímetros que han salido últimamente por el tema del virus, que son muy baratos y que son de calidad, digamos, un poquito baja. Entonces, este es un oxímetro de pulso de calidad, digamos, media. No es de los más caros ni de los de más alta calidad, pero nos va a servir de ayuda para compararlo con el sensor de ritmo cardíaco de esta Mi Band 5. ¡Ojo, gente! Estamos comparando el ritmo cardíaco, ¿no? La saturación de oxígeno, que está muy de moda por el tema del virus. Este sensor, obviamente, mide también la saturación de oxígeno, como ustedes pueden ver ahí, saturación de oxígeno. Y aquí, las pulsaciones por minuto o la frecuencia cardíaca. Así que, gente, vamos a ver el ritmo cardíaco, cómo nos mide tanto la Mi Band 5 como este sensor especializado. Obviamente, este es medicinal, no es, digamos, una cosa barata. Pero vamos a ver si la Mi Band 5 se comporta bien midiendo el ritmo cardíaco. Vamos a... Como pueden ver, lo tengo bien ajustado ahí. No se mueve, está ajustadito ahí para que mida correctamente. Y lo vamos a colocar en la misma mano. Voy a tratar de que se vea lo mejor posible, gente, porque ustedes saben que con la pantallita del Mi Band 5 es difícil que se pueda ver en la cámara. Vamos a tratar de enfocar aquí. Vamos a tratar. Es un poquito difícil, pero... Ahí vamos a ver qué está midiendo. Ok, lo voy a dejar ahí. Como ustedes pueden ver, vamos a enfocar ahí, a ver... 89, 99. Es la parte de kill que nos da el ritmo cardíaco. Esta es la saturación. Estoy saturando 93. Y esta es mi frecuencia cardíaca, que está en 105. Como pueden ver, en la Mi Band 5 está en 100, 102. Lo voy a acercar un poquito. Y ahí, como pueden ver, nos dio un promedio de 103 pulsaciones. Que, como pueden ver, ahí estamos 104 en el pulsoxímetro 103. Muy bueno, gente. Muy bueno. La verdad es que un buen resultado. Como pueden ver, vamos a colocarlo aquí. Nos dio un promedio de 103 pulsaciones. Y en el pulsoxímetro nos da también esa cantidad en promedio. Como ven, ahí está en 105, en 107. Vamos a medirlo de nuevo, ok? Para que no haya dudas. Lo dejo ahí para ver. Ahí está un poquito ahí. Se puede ver mejor. Lo estoy tratando de hacer con una sola mano. Es difícil, pero ahí para que vean que no estoy haciendo trampa. Estoy tratando de grabarlo ahí lo mejor posible. Y vamos a hacer otra pruebita. A ver si en verdad nos calculó bien la frecuencia. Ahora estamos en 99, 100, 103, 104, 98. Nos dice la Miban. El otro nos dice 104, 99, 100. Muy bien, gente. Me parece muy bien 101. En el otro 103, 102. Nos va a dar un promedio de 102. Me parece muy bien. Porque ahí nos muestra 102 también en el pulsoxímetro. Como les digo, este pulsoxímetro es medicinal. No es de juguete, ni uno de los más baratos, ni de baja calidad. Es un pulsoxímetro bueno. Y la Miban 5, la verdad es que se comportó muy bien midiendo la frecuencia cardíaca. Esperemos que la Miban 6 nos traiga la saturación de oxígeno que ahora es muy importante por el tema del virus. Pero, gente, ha pasado la prueba. Muy bueno, muy bueno, la verdad. Seguimos ahí. Lo voy a dejar por ahí. Y como ven, ha sido una prueba muy buena para que ustedes se den cuenta que, por lo menos, midiendo el ritmo cardíaco, esta Miban 5 sí se comporta muy bien. Así que, gente, ahí queda el videíto cortito, pero interesante para que vean qué tal sensor tiene esta Miban 5. Cuídense, gente. Cualquier cosa en los comentarios. Y ya saben, apóyenme suscribiéndose, gente. Un abrazo. Cuídense, gente. Cuídense, gente.